Corazón sincero, aleluya. Yo he venido a alabar a Dios, aleluya. Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo he venido a alabar a Dios, aleluya. Porque Dios se mueve en alabanza. Dice que Él habita dentro de las alabanzas, aleluya. ¿Cuándo lo creen conmigo, aleluya? Él habita en las alabanzas, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Vamos a acatar en alabanza. No se cansen porque dice que cuando estemos allá, en su trono, allá dice, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él dice que allá, dice que él, dice que yo le mato. Vamos a cantar las 24 horas, dice, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios es bueno, hermanos, aleluya, hermanos. Dios quiere que vengamos con un corazón, aleluya, sincero, aleluya. Porque Dios dice que escurriña la mente y los corazones, aleluya. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dice que el que no se humilla como un niño, dice, no mirará el reino de los cielos, aleluya. Es necesario que nosotros nos humillemos a Dios cada día, hermanos. Y que no lo hagamos, aleluya, de palabrería, sino de hechos, que demostremos con hechos, aleluya. Aleluya. Alaben porque él está aquí, aleluya. Porque cuando usted abre su boca, algo tiene que suceder, aleluya. Porque Cristo está vivo, aleluya. Cristo vive en nuestros corazones, aleluya. Cristo está vivo y un día vendrá a llevar su iglesia. Un día vendrá a recoger su iglesia, aleluya. Aleluya. Porque muy pronto él está a la fuerza, aleluya. Y él vendrá, aleluya, por su pueblo, por su iglesia. Que no esté contaminada, aleluya. Que es una iglesia que está divorciada del mundo, aleluya. Porque Cristo es santo. Dios es santo. Dios es santo, aleluya. Dios es santo, hermanos, aleluya. Aleluya. Porque nadie puede vivir, aleluya. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor, aleluya. Dios es bueno, hermanos, aleluya. Hay que prepararnos, aleluya. Están preparados para ese gran día porque puede venir a Gorifas. Dice que vendrá, dice, como un relámpago, dice, aleluya. Que se pone en el occidente, aleluya. Y termine en el occidente, aleluya. Se muestra en el occidente, aleluya. Así será la venida del Hijo del Hombre, aleluya. Que no lo que se mueva, yo me llamo. Aleluya. Sí, Señor. Y eso es el Espíritu Santo. Aleluya. Alele el Espíritu Santo, aleluya. No lo apagueis. El Espíritu Santo, como Pablo le dijo, aleluya. Que hay iglesia. Que están con licencia, aleluya. Orar en todo tiempo, aleluya. Aleluya. Hay que orar, hermanos, aleluya. Para que no seamos tentados por el enemigo, aleluya. Porque Dios quiere lo mejor para su iglesia, aleluya. Para su pueblo, aleluya. Que es adquirido, aleluya. Adquirido, aleluya, por él, aleluya. Aleluya, aleluya. Somos nación santa, aleluya. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes, aleluya. De nuestro Dios Padre, aleluya. Aleluya. El que venciere, aleluya. Dios presentará conmigo, dice su palabra. Él presentará conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, aleluya. Y me he pensado en mi trono con mi Padre, aleluya. Esa es palabra de Dios, aleluya. 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 Cristo no está muerto, aleluya. Muchos hoy en día, hermanos, aleluya. Muchos hoy en día adoran a Cristo. Muerto, aleluya. Dios no es Cristo, benducitado, aleluya. Él es bueno, Él está con nosotros, aleluya. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Con poder y gloria, me traigo a tu iglesia, aleluya. Con poder y gloria, aleluya. Porque Él es poderoso. Dios es poderoso, aleluya. Por aquí no está. Aleluya, aquí se llora. Él está vivo, en esta actividad, aleluya. Aleluya. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. aleluya, Él está vivo, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Cristo está en tu corazón, está en mi corazón, aleluya. Le está en tu hogar, aleluya. Cristo está en tu hogar, aleluya. Cristo está en mis tribunaciones, aleluya. Cristo está con nosotros, aleluya, aleluya. Porque nosotros somos comprados a precios de sangre, aleluya. Somos comprados precios del Padre, ahí resucitamos en la cruz aleluya, Cristo está vivo, Cristo está a la puerta Cristo viene, porque eso es una promesa que le hizo la iglesia y un día vendría un día vendría a recoger su iglesia, aleluya porque la iglesia no puede pasar la tribulación, aleluya la iglesia no puede pasar la tribulación hay ni aquel que se quede en la tribulación aleluya, hay ni aquel que se quede, aleluya, hermanos hay que llegar, aleluya hay que esforzarlos cada día, hermanos aleluya, esforzarlos, aleluya como dice el hermano, mal que sea de panzazo, lleguemos, vamos a llegar aleluya, allá arriba, aleluya bendito sea el aleluya, Dios es bueno hermanos, hay que dejar la pereza, aleluya, hay que adorarle a Dios, como Dios manda, aleluya que le adoremos, aleluya porque eso es un privilegio para nosotros que nosotros le adoremos, que nosotros hablemos de sus grandezas aleluya, que el enemigo no nos apague nuestras vidas, aleluya porque es lo que pasa hoy en día que las iglesias están apagadas aleluya, porque el diablo Satanás está metido dentro de la iglesia, aleluya aleluya, no hermanos hay que salir adelante, hermanos, aleluya bendito sea el Señor, aleluya Dios es bueno por eso dijo el Señor cuando nos seguían las multitudes, aleluya no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de mi cielo de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre porque muchos iban, hermanos unos por verlos, unos por tentarnos unos por comer, hermanos no, nosotros venimos a comer palabra de Dios, aleluya palabra de Dios, aleluya porque la palabra es vida, aleluya decía el rey Salomón decía, decía que él decía, aleluya que la palabra, la palabra era medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos decía, aleluya y es palabra para nosotros, aleluya alimentar, alimentar nuestro espíritu aleluya, alimentar, aleluya nuestra alma y nuestro cuerpo aleluya bendito sea el Señor, aleluya Dios los bendiga, músicos aleluya aleluya tomen su asiento, aleluya Dios es bueno, Dios es bueno hermanos, aleluya hoy el enemigo quiere tener apagado a la iglesia, aleluya si Dios dice que pelea por nosotros porque dice que Dios es varón de guerra aleluya Dios pelea por su pueblo, aleluya así como Dios peleó por Israel que lo sacó en victoria y lo llevó por el desierto, aleluya así nos lleva a nosotros también hay que entender eso hermanos aleluya pero hoy en día el hombre aleluya, apenas el enemigo lo toca se va, aleluya y eso no es así hermanos, aleluya porque seremos probados dice como el oro pero cada día nos va a ir capacitando Dios, aleluya pero Él no nos va a dar una carga que no la podamos llevar aleluya quiero que abra la escritura hermanos ahí en Éxodo, aleluya 14, ya muchos conocen ese versículo pero no lo ponemos por obra, aleluya porque si lo pusiéramos por obra porque Dios lo que quiere hermanos es obediencia, aleluya obediencia, aleluya porque Dios no puede orar donde no hay obediencia porque dice que Él Él es fiel a sus promesas a sus palabras Él está comprometido a sus palabras, aleluya Éxodo 14, 13 vamos a leer aleluya bendito Dios, aleluya Dios que me ayude hermanos y que nos ayude a nosotros a entender la palabra cada día hermanos, aleluya porque esa es la que nos va a llevar aleluya bendito Dios, gracias esa palabra nos va a llevar aleluya donde Dios nos ha prometido que dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, aleluya y un día estaremos allá y hay que declararlo con nuestra boca, aleluya nosotros nos vamos a ir hermanos un día hermanos porque esto es por fe, aleluya esto es por fe, aleluya esto no es por sentir no por fe claro que dice que hay que amarlo primeramente a Él dice aleluya primer mandamiento, aleluya amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu corazón y con toda tu mente con todas tus fuerzas primero ponerlo en primer lugar aleluya Dios ha ungido a muchos varones en esta tierra aleluya pero se han apartado ¿por qué? por la avaricia aleluya el enemigo los ha llevado el enemigo les ha quitado las bendiciones que Dios les da porque no las bendiciones no solo son aleluya que Dios nos dé lo terrenal porque nosotros queremos lo de arriba aleluya y hay que darle gracias a Dios hermanos que nos tiene aleluya con un trabajo aleluya que nos ha dado un lugar aleluya para que nosotros podamos estar porque muchos muchos de nuestros países hermanos aleluya sufren pero ahí están adorando a Dios y nosotros ¿por qué no podemos adorar a Dios? no podemos adorar a Dios aleluya ¿por qué? porque somos haraganes Dios no mora en la gente así aleluya porque dice Señor Señor bendícenme pero ¿cómo Dios los va a bendecir? aleluya si no hacemos lo que Él nos dice es como yo que yo si mi hijo me desobedece yo no le doy nada porque tiene que obedecer así es Dios también aleluya aleluya porque muchos dicen Señor Señor bendíceme ¿por qué Dios no me bendice? ¿por qué? porque no hace lo que Dios te dice cabezón aleluya sí hermanos aleluya no sé por qué Dios me dé esas palabras hermanos aleluya porque hay muchas dice dice el salmista David que Él lo sacaría de muchas aflicciones aleluya y Él lo sacó aleluya de todas las aflicciones que Dios me sacará aleluya con su bar y su callado aleluya pero nosotros hoy en día hermanos queremos estar hermanos que Dios que nos llegue ahí ahí la bendición ahí pero hay que buscarla hermanos hay que buscarla dice la palabra de Dios que nos enforcemos cada día aleluya bendito sea el Señor aleluya vamos a leer la palabra del Señor aleluya habían de apagar el aire un poco los hermanos ahí por favor porque se siente hermanos la presencia de Dios cuando nosotros le alabamos a Dios hermanos con amor y con gozo aleluya Dios se mueve aleluya Dios se mueve en su iglesia porque dice donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí en medio de ellos estoy yo dice Él y esa es palabra habla de Dios hermanos los que leemos la palabra de Dios así dice la palabra de Dios aleluya aleluya Dios es bueno Dios que nos ayude aleluya déjeme buscarlo hermanos por favor porque hermanos Dios es bueno hermanos y yo le doy gracias a Dios primeramente por este día aleluya porque nos ha tenido aquí hermanos y le doy gracias a Dios porque Él me ha dado un año más de vida aleluya Él me ha dado un año más de vida y estoy aquí sirviéndole al Señor aleluya bendito sea el Señor aleluya el miércoles Dios lo permite estoy cumpliendo un año más de vida que Dios me ha dado aleluya la honra para Él la gloria para Él aleluya porque mi mamá ahora que estaba en el estudio me llamó y me dice estás cumpliendo años hijo hoy nunca me casi nunca me llama pero me llamó se acordó porque mi hermana le llamó Dios es bueno hermanos Dios que nos siga ayudando cada día hermanos salir adelante hermanos porque hay que esforzarlos cada día hermanos esto no es como quien dice voy al Walmart y compro un par de zapatos no hermanos el Evangelio de Cristo es sufrido hermanos el Evangelio de Cristo hermanos tiene que levantarte hermanos a la hora que Dios te levante a las 1, 2, 3 de la mañana levántate aleluya porque es por algo pero a veces Dios nos despierta y ahí nos quedamos en la cama porque solo los idólatras lo hacen idólatra a la cama y dice no te gusta ir a otra armada aleluya porque a mí ya me ha tocado yo lo digo por mí aleluya porque a veces el Señor me ha levantado a tal hora y no me levanto aleluya y a veces con qué cara vamos a ir pedirle perdón al Señor aleluya porque Dios 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 aleluya Dios es fiel Dios es fiel a sus promesas aleluya aleluya Dios es bueno aleluya aleluya para siempre es su misericordia aleluya vamos a leer la palabra del Señor aleluya bendito sea el Señor la tiene hermano la palabra del Señor aleluya bendito sea el Señor hermano usted no deje de alabarle hermano porque él nosotros le adoremos aleluya aleluya vive Jesús como le digo hoy en día la iglesia está pagada aleluya hoy en día la iglesia está pagada aleluya ¿por qué? porque no hay oración no hay ayuno aleluya no hay lectura de la palabra aleluya ¿y cómo vamos a impartir palabras si no estudiamos la palabra? porque dice la palabra que el Espíritu Santo dice que en aquel día cuando nosotros la necesitamos Él nos recordará pero si no andamos nada ¿qué nos va a recordar? aleluya bendito sea el Señor aleluya Dios es bueno hermanos aleluya vamos a leer la palabra del Señor Éxodos 14, 13 y 14 aleluya honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y velad perdón estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para nunca más para siempre los veréis y dice 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos gracias Padre por su palabra poderosa Señor Padre Santo gracias le doy Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo Padre Padre Santo yo vengo en este momento Padre poniéndome Padre en sus manos Señor Padre Santo aleluya Padre yo vengo pidiéndole Señor Padre Santo aleluya Padre que me quite Padre Santo yo me quito Padre Santo aleluya Padre y pongase usted por mí Señor Padre Santo aleluya Padre quítame toda palabra vana de mi boca Señor Padre Santo aleluya ponga palabra que edifique a su pueblo Señor Padre Santo aleluya Padre abra nuestra mente y nuestro corazón Dios mío Padre eterno aleluya Padre gracias Dios mío Padre por su palabra porque es bendita Señor gracias por el privilegio que me da Padre Santo aleluya Padre aleluya de predicar su palabra en este día Señor Padre Santo glorifíquese Padre Santo aleluya Padre por medio Padre Santo de su pueblo por medio de su siervo Señor Padre Santo aleluya Padre glorifíquese Señor Padre Santo aleluya Padre aleluya gracias Padre Hijo y Espíritu Santo aleluya amén bendito sea el Señor aleluya sientes hermano aleluya no lo voy a tomar mucho tiempo aleluya hermano bendito sea el Señor porque no es que no es que estudie aleluya porque ayer mi esposa me animó me dice le digo yo le digo que duro es predicar servir al Señor me dice Dios cuando yo Dios pese que me iba a ir otra cosa pero me dice Dios cuando le pones la mirada a un hombre siempre va a estar ahí para que nosotros no queramos pero Dios Dios está ahí como aquel varón que fue que fue llevado aleluya en la barriga de aquel de aquel tiburón aleluya que no quería ir aleluya bendito sea el Señor aleluya dice la palabra del Señor aleluya bendito sea el Señor dice y Moisés le dijo al pueblo no temáis que están firmes y ve la salvación aleluya aleluya y ve la salvación aleluya bendito sea el Señor que Jehová hará hoy con vosotros dice con vosotros porque los egipcios que hoy veis habéis visto nunca más para siempre los veréis aleluya hermanos y hermanas aleluya Dios siempre ha querido venir tratando con el hombre aleluya Dios siempre ha querido venir cuidar hablando con la con su humanidad con la humanidad con su creación aleluya Dios siempre ha venido desde que el hombre lo sentó en el puerto aleluya Dios querido que nosotros siempre siempre hemos sido bendecidos hasta ahora hasta ahora hasta la época aleluya de nosotros aleluya aleluya cuando Dios le promete un hijo a Abraham Dios le dijo aleluya si lo podemos ver aleluya bendito sea el Señor vamos a ir leyendo la palabra dice que Dios promete un hijo a Abraham dice después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande aleluya ahí cuenta aleluya aleluya la fe de la justicia la fe con la justicia aleluya que Abraham se le dio aleluya Dios ha venido tratando aleluya con los hombres aleluya aleluya con la humanidad con hombres poderosos que Dios porque Dios primeramente mira el corazón de cada persona aleluya por eso Dios puede escoger a cualquiera aleluya bendito Dios aleluya gracias no a todos de los que estamos aquí Dios puede como no puedo ejemplo Dios ha escogido al pastor aleluya que es nuestro pastor y damos gracias a Dios pero Dios pudo haber por eso Dios lo escogió a él aleluya porque Dios se va al corazón de cada persona aleluya bendito sea el Señor así Dios ha venido escogiendo aleluya ha venido escogiendo todos esos varones grandes luego Dios luego Dios luego Dios lo que estamos viviendo hoy en este mundo aleluya lo que estamos viviendo hoy en este mundo aleluya la maldad aleluya la iniquidad ha sobrepasado la presencia de Dios dice dice que antes aleluya antes cuando Noé dice que miró un hombre justo y perfecto Noé aleluya Dios yo trató con Noé aleluya pero la humanidad hermanos le ha dado siempre la espalda a Dios aleluya Dios la humanidad siempre el hombre le ha dado la espalda a Dios aleluya y le damos gracias a Dios por nosotros aleluya porque nos ha llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo aleluya aleluya bendito sea el Señor pero muchos hoy en día hermanos se han apartado porque dice la palabra de Dios dice Jehová dice peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos aleluya Dios pelea por su pueblo cuando su pueblo le es fiel aleluya aleluya este pueblo de Israel cuando 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 Dios Dios Padre aleluya Dios Padre miró en Moisés aleluya miró en Moisés y Moisés se le quería también revelar a Dios aleluya porque le dijo que voy a como yo voy a ir yo al faraón si yo soy martamudo aleluya bendito sea el Señor nosotros hoy en día que nosotros hoy en día nosotros no queremos hermanos aleluya servir al Señor aleluya bendito sea el Señor aleluya y Dios miró en Moisés y dijo Dios aleluya este va a sacar a mi pueblo de Israel aleluya porque Dios lo miró aleluya aquel pueblo afligido con aflicción aleluya que era un esclavo nosotros hoy en día gracias a Dios hermanos Dios nos ha sacado así como sacó aquel pueblo de Egipto así nos ha sacado a nosotros gracias a Dios aleluya yo por eso le alabo a mi Dios aleluya porque yo sé donde me ha sacado aleluya aleluya Dios me sacó de las drogas y no me avergüenzo me sacó de las drogas me sacó del alcohol que era un pobre arruinado que estaba tirado que tenía 100 o 200 dólares pero no valía nada aleluya porque el hombre el hombre que se cree que tiene el dinero ese no vale nada aleluya nosotros valemos mucho para Dios aleluya ustedes son unas perlas preciosas para Dios aleluya porque son comprados a precio de sangre aleluya y somos aleluya redimidos por la sangre de Cristo dice su palabra que nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios padre aleluya somos sacerdotes de él aleluya de igual manera hermano que el pueblo de Israel a veces hermanos Dios dice Dios a veces quiere probarlos a veces Dios quiere hasta donde porque dice que Dios va a ir capacitando cada día Dios quiere que nosotros vayamos escalando escalando la escalera aleluya así como agarramos la escalera en nuestro trabajo así Dios quiere que nosotros escalemos pero hoy en día el hombre aleluya con un poquito que lo toque el enemigo se va aleluya si leemos ahí bendito sea el Señor donde Dios probó al pueblo de Israel aleluya Dios probó al pueblo de Israel cuando ellos iban a cruzar el mar rojo que no hallaban para donde ir no hallaban para donde meterse y no crean que solo eran los cuatro pelones era una multitud hermano era una multitud y no hallaban que hacer no hallaban que hacer no hallaban que hacer aleluya y Dios ahí nos probó aleluya porque ya miraban 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 dice miraban dice a los egipcios que ya les caían encima y si vemos ahí el 10 hermano ahí mismo dice dice y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y era aquí que los egipcios venían tras ellos aleluya dice por lo que los hijos de Israel temieron aleluya en gran manera y clamaron a Jehová hoy en día hermanos es bonito clamarle a Dios y Dios los escucha hermanos lo que pasa es que ahora nosotros cuando nosotros los escamos aleluya a veces venimos con amarguras venimos rencorosos con los hermanos a cuantos Dios les habló anoche a poquito les habló aleluya Dios nos habla cada día hermano Dios quiere que nos humillemos Dios me está administrando dice que si no si no los humillamos como un niño no vamos a ver el reino de los cielos aleluya no lo vamos a ver aleluya porque él no quiere el jactacioso él no quiere el orgulloso y se habla mucho en este púlpito de eso y no lo podemos por obra y en aquel día Dios nos va a demandar por eso aleluya aleluya y este pueblo de Israel aleluya no ya va a que hacer aleluya y Dios los probó aleluya por eso le dijo a Moisés aleluya bendito sea él y dice el 15 aleluya entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? y diga a los hijos de Israel dice dile a los hijos de Israel que marchen aleluya pero ellos no podían marchar aleluya porque el mar todavía no había sido dividido aleluya Dios los probó a ver qué es lo que hacía y por eso nosotros aleluya nosotros a veces le llamamos a Dios pero no actuamos aleluya dejamos que el problema se nos quede ahí aleluya se nos meta la casa nuestro hogar aleluya se nos meta nuestro corazón aleluya si Dios dice que él pelea por nosotros aleluya como le dijo aleluya Josué aleluya aleluya Josué 1.5 aleluya bendito sea el Señor aleluya esfuerzate y sé valiente que así como estuve con Moisés aleluya así estaré contigo Dios le está diciendo a usted Dios está contigo aleluya Jesucristo aleluya peleó aleluya Jesucristo pelea por ti aleluya pero hoy en día aleluya queremos que Dios nos escuche si nosotros le tenemos la petición la queremos en el momento aleluya Dios no trabaja así aleluya Dios no trabaja así hermanos aleluya Dios quiere que nosotros cada día aleluya estemos consagrándolos a él y miremos la victoria y vamos a ver la gloria de Dios aleluya si nosotros hermanos si nosotros aleluya nos juntamos todos a orar aleluya desciende la gloria de Dios aleluya aleluya pero hoy en día el pueblo de Dios quiere el enemigo el diablo quiere tener a la iglesia aleluya que no quiere venir a orar no quiere venir a ayunar como dijo el pastor si tarda en terminar aleluya el culto y que es posible pegan en esa puerta aleluya y eso no es así hermanos aleluya Dios demanda que nosotros oremos Jesucristo es nuestro ejemplo Jesucristo no ha habido otro hombre como Jesucristo que oraba a él aleluya y él siempre iba al padre aleluya él iba al padre porque el que desprecian al padre está despreciando al hijo aleluya aleluya y a su santo espíritu y el que blasfemia con el espíritu santo mejor que se entierre aleluya bendito sea el señor aleluya Dios es bueno hermanos aleluya Dios es bueno aleluya porque él él siempre aleluya está con nosotros aleluya Dios siempre ha tratado con el pueblo con la humanidad aleluya Dios ha tratado con hombres con reyes aleluya y esos hombres que se han humillado aleluya Dios han tenido la victoria aleluya bendito sea el señor todos si vemos si leemos aleluya todos ellos de los reyes en crónicas todo eso aleluya Dios les dio la victoria pero hay unos reyes también que les obedecieron que a esos también eso lo hizo un lado aleluya así Dios quiere que nosotros cada día le pidamos a Dios oremos aleluya le pidamos a Dios aleluya vengamos aleluya a sus atrios aleluya aleluya con acción de gracias con un corazón dispuesto a adorar a Dios aleluya no claudicaron dos pensamientos aleluya como le dijo el día a aquel pueblo aleluya bendito sea el señor Dios es bueno Dios es bueno aleluya Dios miró la aflicción aleluya del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado Dios miró nuestra aflicción miró nuestra aflicción cuando nosotros estábamos en el mundo aleluya y Dios nos sacó de ahí donde estábamos y nos trajo por acá nos puso vestidora nueva y le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida aleluya hay que darle gracias a Dios decía el ministro David aleluya anunciaré por las mañanas tu misericordia y por las noches por tu fidelidad por las noches aleluya la fidelidad de Dios aleluya porque el hombre le puede decir una cosa y mañana le dice otra el hombre es mentiroso pero Dios esperase hermano aleluya si usted anda una Biblia aleluya escurriña aleluya pero no la ande solo por andar aleluya porque si no aleluya se le va a agarrar se le va a agarrar polvo aleluya bendito sea el Señor aleluya porque la palabra de Dios es santa es sagrada aleluya bendito sea el Señor gracias a mi Dios Dios es bueno hermano Dios nos habla cada día hermanos aleluya Dios nos habla consagrémonos para el Señor y miraremos aleluya la victoria aleluya porque muchos muchos hoy en día yo ando en victoria en victoria aleluya yo tengo aplastado al diablo y a veces no andan aquí encajado arriba aleluya bendito sea el Señor aleluya si muchos hoy en día dicen tenemos el diablo tenemos el diablo aplastado aleluya si lo tiene aplastado pero si hace lo que dice el Señor aleluya aleluya si usted hace lo que dice el Señor si usted guarda sus mandamientos sus estatutos sus decretos aleluya usted lo tiene aplastado aleluya pero si no no hermanos porque Dios se mueve con los principios de su palabra aleluya usted mueva aleluya con su palabra también aleluya como que yo vaya para el ritmo Virginia aleluya yo tengo que ganar un mapa si no me pierdo lo mismo lo mismo es la palabra de Dios aleluya para no perderme aleluya y llegar arriba voy a dar la palabra de Dios pero si la desobedezco me voy para para Tennessee aleluya 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 Dios es bueno hermanos aleluya hay que dejar de lavar al Señor aleluya Dios es bueno dice la palabra del Señor dice el que venciere dice el venció el que venciere así como yo he vencido el que venciere así como yo he vencido que me senté en el trono de mi padre así también nosotros tenemos que vencer sentarnos en su trono aleluya aleluya gloria a Jesús Dios es bueno hermanos aleluya Dios trató con este pueblo de Israel aleluya porque este es un mensaje de la salvación hermanos porque Dios nos ha salvado a nosotros Dios nos ha librado a nosotros de donde Dios nos ha librado a mi me ha librado hermanos imposible de esta exportación en Honduras aleluya para mi país me ha librado porque porque él ya tenía un propósito para mi yo iba a estar aquí porque yo era un borracho y manejaba borracho aleluya pero Dios me cuidó aleluya y hasta el día de hoy él me ha cuidado aleluya él me ha cuidado y me va a seguir cuidando hasta que el Señor venga aleluya aleluya porque yo siempre le digo al Señor Padre le digo yo yo quiero aborrecer lo que usted aborrece el pecado aleluya aleluya descojane del viejo hombre aleluya divorciane del mundo aleluya porque el mundo no te deja muerte aleluya te deja hermanos aleluya te arruina te destruye aleluya hermanos el mundo aleluya el mundo lo destruye nosotros todos sabemos de donde venimos aleluya creo que aquí no hay de donde Dios lo ha sacado aleluya porque dice que el vino dice él mandó a su hijo por los enfermos que éramos nosotros hermanos aleluya nosotros éramos unos enfermos éramos una llaga podrida aleluya nosotros éramos pero Dios nos sanó por medio de su infamado aleluya por medio de su hijo el amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento toda frontera aleluya porque muchos hoy en día muchos hoy en día creen que solo porque dicen que Dios es amor la Biblia de Tejenis y de Tamocalipsis dicen que Dios es amor y Dios es amor hermanos pero se han olvidado hay un texto que dice hay un pasaje que dice que también es fuego consumidor aleluya aleluya Dios es amor pero también es fuego consumidor Dios se cansa aleluya Dios se cansa así como Dios se cansó aleluya por ejemplo hermanos del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel solo iba a cruzar un poco tiempo pero por qué Dios lo tuvo por qué por qué Dios lo tuvo 40 años divagando por el desierto aleluya por qué hermanos porque aquel pueblo era un pueblo rebelde hoy en día hay mucha rebeldía aleluya hoy en día aleluya hay demasiada rebeldía en la iglesia las iglesias quieren estar como ellas quieren no como dice el Señor en su palabra porque el evangelio de Cristo aleluya el evangelio de Cristo aleluya es sufrido aleluya y nosotros casi no sufrimos hermanos aleluya nosotros apenas nos llega un bill aleluya 300 dólares estamos llorando aleluya ay ya nos quitará la casa como dice el hermano el carro aleluya no volvemos a la iglesia aleluya no hermanos el evangelio de Cristo es sufrido aleluya que dale gracias a Dios que nos tiene bien aleluya aleluya yo les pido yo les pido que nos ayude cada día hermanos aleluya que nos ayude cada día aleluya porque de una y otra manera algo tenemos que estar pasando aleluya venga 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 porque dice el Señor que tenemos que ser probados aleluya porque el que vino aleluya y aceptó a Cristo en su corazón y pensó que le iba a ir como le iba a ir bien mentiras del diablo hermanos aleluya porque el diablo si usted si usted ahorita acepta ahorita así como yo ahorita estoy pregando su palabra allá me está esperando afuera el diablo que Dios lo reprenda aleluya que Dios lo reprenda aleluya porque el diablo hay ande hermanos aleluya queriendo alguien quien caiga aleluya para qué para irse a rir de uno aleluya el diablo es un mentiroso aleluya no dejemos aleluya que el diablo se mete en nuestros hogares en nuestros matrimonios aleluya aleluya porque el diablo aleluya quiere destruir al hombre porque el diablo ya no tiene perdón aleluya y el quiere arrasar si es posible arrastrar toda la humanidad aleluya pero no da poder aleluya porque todavía la iglesia está intercediendo aleluya nosotros hermanos no vamos a pasar a tribulación aleluya así como aquel pueblo de Egipto ese pueblo pasaba a tribulación por qué por rebeldía hoy en día el pueblo de Dios pasa a tribulación también por qué por la rebeldía que no quieren aleluya aleluya agarrar aleluya la palabra de Dios aleluya no quieren hermanos aleluya les da pereza aleluya y la pereza es pecado aleluya la pereza dice que el perezoso ni la comida ni el bocado ni la boca aleluya esto hay que esforzarlos cada día hermanos aleluya porque si no nos esforzamos hermanos nada estamos haciendo en la iglesia aleluya nada estamos haciendo en la iglesia Dios que nos ayude cada día esforzémonos cada día hermanos aleluya aunque pasemos tribulaciones aunque pasemos aleluya aleluya lo que pasemos pero dice que el está ahí aleluya con nosotros aunque no lo sintamos el está ahí aleluya porque como le digo hermanos vamos a ser probados aleluya a ver cómo nosotros reaccionamos aleluya a ver si de verdad lo amamos a él aleluya a ver si lo amamos bendito sea el señor aleluya pero nadie dice gloria a Dios aleluya bendito sea el señor aleluya bendito sea el señor de lo mismo de lo mismo modo hermanos aleluya que Dios sacó aquel pueblo aleluya de Egipto aleluya así Dios también aleluya lleva a la iglesia también aleluya así Dios nos lleva también aleluya pero que tenemos que cruzar el mar rojo aleluya tenemos que cruzar este mundo aleluya cada día Dios nos va ayudando como le dijo a Moisés tiene tu mano aleluya alza tu vara aleluya ahorita lo vamos a leer hermanos aleluya bendito sea el aleluya el 16 hermanos aleluya dice la palabra del señor dice y tú alza la vara y se extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco aleluya bendito sea el aleluya Dios nos va a llevar hermanos al desierto aleluya Dios nos va a llevar al mar aleluya a ver como nosotros reaccionamos aleluya pero no queremos aleluya cuando ya miramos la prueba ya nosotros lo alzamos ya miramos ya le venimos a aclamar a Dios Dios tiene misericordia de nosotros aleluya pero es necesario que nosotros aleluya pasemos por el desierto aleluya mucho se predica aquí aleluya cuando usted le venga aleluya cuando Dios lo quiere llevar al desierto acuerde de la palabra aleluya bendito sea el señor porque muchos aleluya aleluya muchos le oraba a muchos reyes le fueron fieles a Dios aleluya y Dios los escuchó Dios estaba con ellos aleluya Dios es bueno hermanos aleluya Dios está con nosotros yo siempre digo Dios está con nosotros y Dios es bueno y para siempre es su misericordia aleluya porque el amor de Dios hermanos el amor que Dios nos tiene a nosotros no hay otro amor como el de Dios aleluya el hombre le puede decir yo le puedo ir a mi esposa yo te amo pero si hay algo un problema ya yo ya siento y Dios no Dios y nosotros le fallamos Dios nos está esperando siempre con su mano extendida con su brazo extendido que le pidamos perdón aleluya nosotros tenemos que pedirle perdón cada día Dios aleluya pero no hermanos aleluya emburrados aleluya no hermanos aleluya aleluya con orgullo con faltancia porque Dios Dios se va el Espíritu Santo Él es Santo aleluya Él se va aleluya pero Dios que nos dé fuerza y fortaleza aleluya bendito sea el Señor aleluya bendito sea el Señor Dios es bueno hermano Dios es bueno hermano aleluya y dice ahí en el 30 dice la palabra del Señor así salvó Jehová dice aquel día a Israel de los egipcios muertos a la orilla del mar y dice el 31 dice y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y su pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo aleluya hermanos si nosotros meditamos hermanos la palabra de Dios aleluya Dios nos da la victoria aleluya Dios nos da la victoria hermanos pero que hay que buscarlo hermanos como como yo le estaba platicando a mi esposa le digo antes yo dormía antes yo dormía a veces hasta 12 13 horas pero yo le digo padre quíteme esa pereza porque esa pereza no viene de usted Dios me quitó esa pereza aleluya gracias a Dios yo ahora yo ahora si duermo pero no duermo como dormía antes duermo 5 o 6 horas porque yo estoy la mente aleluya mi espíritu aleluya está para arriba en la palabra de Dios así nosotros aleluya aleluya apagaremos todos los dardos del enemigo aleluya así nosotros si tenemos la palabra aleluya y estamos meditando en la palabra apagamos todos los dardos porque a mi me llegan muchos dardos no sea usted aleluya pero nosotros apagamos los dardos con la palabra de Dios aleluya nosotros tenemos la espada aleluya la palabra de Dios aleluya que nosotros aleluya apagamos todos los dardos del diablo aleluya y que Dios lo reprende en este momento y tenemos un arma poderosa que es la del Espíritu Santo ahorita lo vamos a ver vámonos a Corintios aleluya bendito sea el Señor aleluya gloria al Santo Dios que nos ayude hermanos él es bueno él es bueno gloria a Dios él es bueno y maravilloso aleluya grande maravilloso Dios Dios hermanos nos ha dado la victoria aleluya Dios nos ha dado la victoria aleluya porque él es bueno hermanos y para siempre aleluya es un misericordia aleluya bendito bendito sea el Señor aleluya poderoso es nuestro Dios segunda de Corintios aleluya diez aleluya tres aleluya lo vamos a leer porque es bueno hermanos que leamos las palabras del Señor aleluya bendito sea el Señor segunda de Corintios diez tres aleluya dice que tenemos la aleluya aleluya las almas del Espíritu aleluya ya no andamos aleluya como antes aleluya andamos en la carne pero ya no meditamos en la carne aleluya aleluya bendito sea el Señor precioso es el niño aleluya así dice el Señor que tenemos que humillarnos dice como un niño nosotros aleluya tenemos que humillarnos como un niño ellos de ellos es el reino de los cielos aleluya bendito sea el Señor hermanos aleluya Dios es bueno aleluya santo es el Señor aleluya segunda de Corintios aleluya bendito sea el Señor dice la palabra primera segunda de Corintios diez tres en adelante dice la palabra Pablo hablando de los Corintios dice pues aunque andamos en la carne no meditamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza aleluya nosotros podemos andar en la carne pero no meditamos lo que la carne quiere que hagamos porque la carne que quiere que hagamos lo del mundo lo que andamos haciendo antes aleluya por eso dice que la carne es enemiga de Dios aleluya es enemiga contra Dios aleluya porque la verdad porque la verdad hermanos aleluya el Espíritu aleluya está dispuesto para todo para toda buena obra de Dios pero la carne débil aleluya la carne débil por eso dice que nosotros la carne tiene que sujetarse al Espíritu aleluya porque si el Espíritu si el Espíritu se debilita y la carne y la carne se fortalece nos vamos para el mundo aleluya por eso es necesario que nosotros nos congreguemos la palabra de Dios dice porque muchos dicen para que me voy a congregar si voy a hacer la palabra esa es mentira del diablo hermanos aleluya porque la palabra dice que nos congreguemos que seamos unánimes aleluya unos a otros aleluya Dios que nos ayude hermanos aleluya bendito sea el Señor aleluya porque Dios es bueno Dios es bueno dice y dice el 5 derribando y derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando activo todo pensamiento a la obediencia de Cristo aleluya aleluya cuantos obedecemos aleluya decirle datos se van en el nombre de Jesús yo declaro la mente de Cristo en mi aleluya porque la mente de Cristo aleluya yo necesito todo el conocimiento conocer la mente de Cristo tenemos que llegar aleluya a esa perfección aleluya a santificarlos cada día a llegar a la santidad aleluya porque este es un proceso que llevamos aleluya ya no hagamos lo que estábamos haciendo antes aleluya no hablar palabras deshonestas como dice Pablo aleluya él nos aconseja aleluya él es nuestro apóstol que nos aconseja aleluya aleluya bendito sea el Señor aleluya no hacer lo que lo que hacíamos antes aleluya porque yo conozco un varón aleluya dice que tiene 10 o 12 años aleluya y él siempre me escucha a mí yo platicándole del Señor porque es lo que Dios nos ha mandado que nosotros hablemos de las palabras del Señor no andemos orando dirá lo que andamos en el mundo y me dice el brother me dice y fíjense que me digo así el hermano me dice el brother me dice fíjense que yo tengo no me acuerdo si eran 10 o 12 años pero de esos dos ahí yo tengo 12 años y no siento nada me dice está muerto por qué por las doctrinas aleluya porque lo que ellos les enseñan así me dijo ese varón tengo 10 o 12 años dice no siento nada hermanos esto no es así hermanos aleluya porque muchos pueden tener 30 años aleluya pero si no se agarran aleluya no obedecen a Dios aleluya nada estamos haciendo nada estamos haciendo en la iglesia aleluya es necesario de nosotros aleluya nosotros le clavemos a Dios aleluya porque dice el Señor dice que busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad de corazón dice porque si me buscares me hallares porque si me buscares de todo vuestro corazón si no no te salgas de tu casa aleluya porque venimos a la iglesia aleluya a buscar algo de Dios alimentarlos con un propósito de hilos para el cielo aleluya pobrecito aquel de que se quede después de la tribulación aleluya y más aleluya más si sabe la palabra de Dios más si sabe la palabra de Dios pobrecito aquel que se quede después de la tribulación aleluya porque si sabe porque si sabe la palabra de Dios y se queda pobrecito aleluya que Dios tenga misericordia de nosotros aleluya porque esta es la palabra hermano que este libro nos va a llevar aleluya al cielo aleluya dice la palabra de Dios dice que en la casa de mi padre muchas moradas aleluya cuántos anhelamos ir aleluya aleluya irnos arriba aleluya no va a haber llanto no va a haber tristeza no va a haber lloro sino que solo va a haber gozo aleluya va a haber amor aleluya porque Dios te ama aleluya Dios me ama aleluya Dios mandó a sus hijos a morir a sufrir aleluya a que le escupieran a que le dieran vinagre aleluya y su costado otras pasones aleluya porque por mi y por ti hermano aleluya así es cada azotazo que le pegaban a Jesucristo aleluya él pensaba en nosotros aleluya pero nosotros lo azotamos a él con nuestras actitudes aleluya es necesario hermano que nosotros aleluya nos consagremos para Dios aleluya este pueblo de Israel tuvo la victoria aleluya porque Dios le dio la victoria aleluya Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida así Dios quiere con nosotros con su iglesia Dios la va a llevar aleluya Dios la va a llevar aleluya al cielo aleluya aleluya bendito sea el Señor aleluya pero que Dios hermano nos ayude aleluya hermano Dios nos ha dado hermanos aleluya una armadura aleluya nos ha dado una armadura armemos de la armadura de Dios aleluya mucho se ha hablado también aquí de la armadura de Dios aleluya aleluya aquí la tiene mire hermano la armadura de Dios aleluya la podemos ver también en Efesios aleluya en Efesios aleluya bendito sea el Señor aleluya bendito Dios gracias pero que hermanos le damos la armadura de Dios y meditémosla hermanos le damos la armadura a Dios y la meditemos aleluya aleluya porque esa la armadura de Dios nada aleluya lo que hay en este mundo lo va a detener aleluya bendito Dios porque si Dios está con nosotros quien contra nosotros aleluya venga 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 quien nos podrá separar del amor de Cristo aleluya nadie hermanos aleluya pero hoy en día hermanos el hombre aleluya el hombre quiere se aparta de Dios porque el hombre no quiere sufrir el hombre quiere en el mundo lo temporada aleluya y eso no es así hermanos si Dios nos ha llamado hermanos es por un propósito de Él aleluya que nos quiere llevar al cielo aleluya le damos ahí hermanos aleluya bendito sea Dios el Señor aleluya la armadura de Dios podemos leer ahí en Efesios aleluya 614 aleluya para que no se vaya a cansar si usted no lee la Biblia en su casa aleluya aquí la puede leer hermanos y medite la palabra de Dios aleluya Dios es bueno hermanos aleluya dice están pues ciñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia aleluya nosotros tenemos que tener que la verdad en nuestra vida como estaba el mensaje anoche no andar mentiendo aleluya porque ningún mentiroso mirará al reino de los cielos aleluya ningún idólogo está mirando al reino de los cielos aleluya porque la palabra de Dios es veraz hermanos Dios es veraz y dice veraz es Dios y todo hombre mentiroso aleluya Dios es verdadero aleluya pero mucha gente duda aleluya si será cierto que Dios existe y en la iglesia aleluya Dios es verdadero Dios es verdadero hermanos Dios hizo los cielos y la tierra Dios lo creó a usted aleluya Dios lo creó a usted Dios creó hermanos al hombre para que el hombre disfrutara de lo de Dios pero el hombre desobedeció aleluya el hombre desobedeció pero sin embargo hermanos Dios Dios siempre ha venido tratando con la humanidad porque el ama su creación aleluya Dios ama su creación hermanos que somos nosotros y mandó hermanos a su hijo en rescate de nosotros aleluya él no tenía necesidad de venir a morir a la cruz por nosotros aleluya pero Dios lo mandó aleluya y él vino a hacer lo que el padre le dijo aleluya quisiera aleluya ya la salvación está hermanos solo nosotros aleluya está en nosotros si la queremos o no la queremos aleluya pero hay que serle fiel a Dios porque a veces pensamos también aleluya que estamos bien pero a veces andamos mal aleluya como dice como dice el libro de proverbios aleluya que el hombre a veces piensa que el hombre anda en caminos rectos pero al final cae al hoyo aleluya de muerte aleluya dice y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz quien nos ha dado la paz Jesucristo nos ha dado la paz a nosotros aleluya tanto que necesitamos la paz aleluya aunque el hombre hermanos pueda tener los millones que tenga aleluya pero no tiene paz aleluya no tiene paz nunca va a tener paz como la que Cristo da aleluya porque Cristo la paz que da es para siempre es eterno aleluya pero que Dios nos ayude hermanos aleluya y dice la palabra sobre todo dice Tomás aleluya sobre todo Tomás el escudo de la fe aleluya con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno aleluya como yo le digo hermanos si andamos la palabra de Dios aleluya en nuestros corazones aleluya en la tabla de nuestros corazones nadie nos podrá aleluya ningún dardo si llegan pero solo rebotan aleluya aleluya dice y Tomás el yermo la salvación aleluya de lo que estamos hablando de la salvación aleluya dice de la salvación y la y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios aleluya todos andamos una Biblia que es la espada de Dios aleluya porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo él usó dice a sus santos profetas aleluya para que para que nos dejara esta palabra nosotros aleluya pero si solo la andamos hermanos cargando normal solo por cargarla porque digan ese es cristiano aleluya ese es aleluya y muchos lo hacen así muchos lo hacen así aleluya y esto no es así hermanos esto no es así esto es aleluya el evangelio de Cristo aleluya el evangelio de Cristo nos lleva aleluya a la victoria aleluya el evangelio de Cristo nos lleva al triunfo en triunfo aleluya porque ahora se han levantado muchas sectas aleluya pero no tienen el evangelio de Cristo aleluya porque dice la palabra de Dios porque tres son los que dan testimonio en el cielo aleluya el Padre el Verbo y el Espíritu estos tres es uno solo aleluya dice la palabra de Dios aleluya pero muchos se agarran a ver de Jesús otros se agarran del Padre nosotros no tenemos que quitarle ni ponerle la palabra aleluya porque hay de aquel que le quite aleluya lo va a quitar del libro de la vida aleluya yo no quiero que me quite del libro de la vida porque no quiero pasar a tribulación en esta tierra aleluya porque dice que todo será demolido en esta tierra no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida aleluya yo me quiero ir a casar aleluya con mi Cristo aleluya yo me quiero ir a casar con mi Cristo Jesús aleluya aleluya ya está servida la mesa aleluya ya está servida la mesa para ir a las bodas del Cordero aleluya pero muchos lo agarran muchos hoy lo quieren agarrar hermanos como burla el evangelio lo han querido lo han pisoteado el evangelio pero pobrecitos esos que pisotean y el evangelio de Cristo pobrecitos esos que pisotean la sangre de Cristo aleluya hebreos aleluya hebreos 10 29 aleluya pobrecito aquel que pisotea la sangre de Cristo el nuevo pacto aleluya que es la sangre de Cristo su hijo amado aleluya alabanza a veces a veces llegan aleluya a veces a veces a veces decimos por qué Dios por qué por qué tantas por qué tantas aflicciones llegan a mi vida pero no nos damos cuenta la vida desordenada que llevamos aleluya aleluya Dios ya hizo su parte Dios mandó su hijo aleluya Dios mandó su hijo en rescate de nosotros ahí va de nosotros y nosotros queremos aleluya aleluya agarrar aleluya lo que queremos que Dios quiera que agarremos que es aleluya la salvación la salvación es gratuita usted no va a pagar ni un peso pero tiene que pagar un precio aleluya vamos a pagar un precio aleluya con material con dinero aleluya porque la salvación no se compra la salvación se gana la salvación se gana hermanos aleluya pero si solo venimos aleluya a darle trabajo a la silla aleluya no le estamos haciendo bendito sea el señor aleluya aleluya acompañen hermanos aleluya vamos a leer aleluya vamos a leer aleluya lo que Dios quiere que lo que Dios aleluya quiere hacer con nosotros así como Dios hizo aleluya con un pueblo aleluya aleluya con un rey vamos a ver porque yo me admiro de las hermanas aleluya estamos platicando aleluya y las hermanas aleluya como saben la palabra de Dios aleluya yo me admiro con las hermanas hermanos y que Dios las siga bendiciendo aleluya estamos platicando de ese rey aleluya y la hermana yo les quería platicar y el hermano también me estaba platicando eso es bonito hermanos saber la palabra de Dios aleluya vamos a ir a la segunda de crónicas aleluya vamos a leer lo que hizo lo que hizo Dios aleluya con el rey Josafat aleluya y con el pueblo de Israel aleluya porque el rey Josafat era el rey de Judá aleluya yo me admiro hermanos aleluya porque eso es bonito hermanos que nosotros anemos la palabra en nuestra boca en nuestro corazón en nuestra boca aleluya dice que ese rey hermanos aleluya se humilló a Dios porque el miró miró la multitud cuando le fueron a avisar el miró la multitud los enemigos que ya llegaban pero que el tuvo temor aleluya nosotros tenemos que tener temor humillarlos a Dios aleluya cada día hermanos pedir a Dios que ponga temor en nosotros en nuestras vidas aleluya porque hay que tener aleluya hay que tener hay que tener temor aleluya de Dios aleluya porque dice que no del que no del que destruye el cuerpo es el que mata el alma aleluya porque Dios el temor de Dios es sano aleluya aleluya Dios es bueno vamos a leer ahí en segunda de crónica aleluya 20 capítulo 20 aleluya bendito sea el Señor ya vamos a terminar hermanos aleluya no se canse hermanos que en aquel día le va a ir a adorar las 24 horas aleluya cuando seamos cuando seamos revestidos aleluya aleluya Dios que lo enseñe cada día aleluya porque aquí no hay aleluya aquí nadie ha ido a un instituto Dios me ha enseñado aleluya pero yo prefiero que Dios me enseñe porque yo sé quien me enseña que es el Espíritu Santo que es mi maestro aleluya Él es mi maestro aleluya que me enseña aleluya porque muchos pueden tener muchos títulos en las paredes de sus casas pero están muertos aleluya son unos muertos vivos aleluya pero hay hombres hermanos que si son estudiosos hermanos son estudiados que se someten a Dios aleluya pero no son muchos son contados los hombres que son estudiados y se someten a Dios aleluya esos hombres son los que Dios usa que no les importa aleluya el dinero porque el dinero tiene corrompido al hombre aleluya la riqueza de este mundo aleluya y cuando cuando nos moramos aleluya que se va a llevar el hombre cuando se muere si el hombre el hombre sin Dios es nadie aleluya pero nosotros hermanos sabemos quienes somos en Dios porque dicen que el vino por los pobres que somos nosotros aleluya aleluya él nos vino a dar riqueza a Dios a nosotros riqueza a prepararlos espiritualmente él vino a prepararlos hermanos vino a preparar su vida mi vida aleluya espiritualmente aleluya desde ahora nosotros tenemos que alabar a Dios porque tenemos que empezar a alabar a Dios aleluya porque ese rey hermanos invocó al pueblo que le cantaran cánticos de alabanza a Jehová dice aleluya y que hizo Dios aleluya trastornó a los enemigos y los mató por eso Dios se mueve en las alabanzas aleluya pero si venimos si venimos y no queremos aplaudirle a Dios a veces ni nos queremos levantar de la silla le digo porque a mí me ha tocado bendito sea el Señor vamos a leer ahí en el 20 aleluya segunda crónica 23 dice entonces dice entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová aleluya él hizo pregonar ayuno a todo Judá aleluya cuántas veces aleluya el pastor nos ha llamado a ayuno gloria a Dios santo es su nombre papá gloria a Dios aleluya aleluya aquí en esta tierra tenemos que sujetarlos a la tierra terrenal porque Dios dejó las leyes en la tierra porque si no nos sujetamos aleluya aquí en esta tierra cuánto más a Dios que no lo vemos aleluya pero que Dios nos ayude hermanos aleluya este rey aleluya se humilló aleluya se humilló a Dios aleluya nosotros tenemos que humillarlos a Dios cada día para que miremos la gloria de Dios tenemos que humillarlos a Él aleluya dice y dice cuatro y se reunieron dicen los de Judá para pedir socorro a Jehová también de todos los de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová aleluya hoy en día hermanos nosotros le pedimos a Dios le clamamos a Dios le pedimos socorro a Dios pero solo es cuando lo necesitamos no más nosotros tienen que estar incontruidos sea que haya o no haya aleluya como dijo como dijo como dijo el profeta Evacú en la en el libro aleluya del profeta Evacú aleluya creo que es el 2 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 el 3 el 3 el 17 aleluya está bonita esa oración aleluya aunque no haya nada en nuestra casa en nuestro hogar pero nosotros sigamos alabando a Dios así es así es